Mensualmente hacemos, con los abonados que están al día, regalamos productos electrodomésticos. Y este mes aniversario hicimos un sorteo un poquito más grande, en lo que se puede y alcanza. Hicimos tres premios, un año gratis para los abonados que están al día, una parrilla Tromen, que era lo más pedido por todos, y un televisor de LED, de 32 pulgadas. ¿Cómo están en general, Gonzalo, con toda esta situación donde por ahí, obviamente, las familias tienen que recortar gastos y a veces piensan justamente en el cable? ¿Cómo vienen? ¿Ha bajado mucho justamente a propósito de la situación en el último tiempo o no? ¿Cómo se mantienen los clientes y a partir de las promociones que tienen han podido mantener más o menos la cantidad de abonados? No, con la situación que se está viviendo actualmente es difícil para todos. Nosotros nos aumentan los costos fijos que tenemos de señales diariamente, y diariamente no lo podemos ir aumentando la abonada. Así que tratamos de más o menos cada seis meses, siete meses, ir a hacer un pequeño ajuste. Y sí, la baja del cable creo que es lo primero que da en la casa de la familia. Tenemos casos de gente que no lo puede pagar y no lo puede pagar directamente, no es una necesidad básica. Entonces, sí, lo primero quedan de baja y este último año se ha notado mucho desde el mundial a la fecha, se ha notado mucho la baja. Repunta por periodo, pero este último seis meses sí ha sido mucho la baja que hemos tenido. ¿Cómo es posible absorber, Gonzalo, estos costos que diariamente, como decís, aumentan? No, no, es imposible porque son muy altos los costos que tenemos finos nosotros. Desde las señales, el fútbol, que aumenta mes a mes, aumenta el pack de fútbol de nosotros, aumenta constantemente. Y la gente no lo puede pagar, no puede hoy en día pagar 600 pesos por dos canales. Entonces, es difícil. Se torna difícil y nosotros le buscamos la vuelta en el sentido de atraerlos con promociones. Pero bueno, sí, más julio y agosto son los meses más difíciles en la comarca. Con el verano que tuvimos, se nota aún más todavía. A propósito de esto, ¿están lanzando una promo especial que tiene que ver con el deporte, con el fútbol concretamente? Sí, tratamos de todos los meses tener algo para ofrecerle al abonado y atraer a los nuevos abonados. Tenemos promociones, mira, para nuevos abonados que nunca tuvieron cable en su domicilio, nunca fueron clientes de nosotros, un abono de dos meses gratis para una inscripción solo de 500 pesos. Y acceso al canal común, o sea, al abono básico, que se le llama, y son 82 señales. Y después tenemos HD, fútbol, señales premium, cine, que tienen otros costos. Y en ese tenemos, en el pack digital que vendría a ser con las señales de fútbol, tenemos 510 pesos el acceso a las señales de fútbol por mes, sin costo de instalación. Porque lleva un equipo como un decodificador, como los amigos de las señales satelitales. Y más, serían los 510 pesos, más el abono básico que tiene hoy el abonado común. Que son dos precios, ¿viste? Para los socios de Copetel, que acceden a un 15% de descuento, que les queda 890 pesos. Y para los que no son socios de Copetel, no acceden al descuento y pagan 1.050 pesos. Bien, de todas maneras, más económico que cualquier. Claro, más los 510 pesos si quieren acceder al fútbol, ¿no? Al fútbol, bien. Sí, sí, porque es un cargo fijo que se les cobra a todos. No es que lo ponemos nosotros el precio. Dicen, tienen que cobrar esto y es lo que se cobra. Porque es así. Lamentablemente, hoy te lo cobran en el fútbol. ¿Esta promo hasta cuándo va a estar vigente? Gonzalo. Nosotros, esta promo de 510 pesos, sin el HD, lo tenemos durante todo el mes de agosto. Y en septiembre aumenta, obviamente, a 580 pesos el fútbol. Sin costo de instalación. Normalmente, nosotros tenemos un costo de instalación que vale 700 pesos para acceder al decodificador. En este caso, durante el mes de agosto, todos aquellos que quieren acceder al fútbol, al pack fútbol, sin costo de instalación. Podés acceder al pack fútbol y a todas las señales premium, sin costo de instalación. Si vos solo querés acceder a solo las señales premium, HBO o Fox, tenés que pagar el costo de instalación. Esta promo es solo para los que acceden al pack fútbol. Bien. Bueno, así que durante todo el mes de agosto pueden consultar ahí. ¿Conviene recordar los horarios de atención al público? Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 1, y de 4 a 7, acá en la oficina comercial de San Martín, 3470. Y los sábados también trabajamos de 9 a 1, únicamente. Bien. Pero se pueden acercar y consultar todas las personas, porque hay muchos packs. Si les vengo, te digo, todos los precios se van a marear. Claro, claro. Porque hay solo HD con cine, sin cine, con fútbol, sin fútbol, con HBO, con Fox, sin... Entonces, hay mucho, hay muchas señales. Tenemos más de 40 canales en HD para ofrecer. Tenemos un pack básico, cable común, el que le dice la gente, el coaxil. Tenemos más de 80 señales. Es importante el paquete de señales que tenemos. Bien, lo interesante es charlar con los chicos allí. Tranquilos, en función del bolsillo de cada uno, que eso es lo importante. Sí, sí. Eso sí hay para... Desde 890, para los que son socios de COVID, y 1050, hay para arriba todos los costos. Dependiendo siempre de lo que quiera uno ver. Si uno quiere ver el fútbol, ¿qué es lo más caro? ¿Qué es lo que más te encarece el abono? Bueno, vos estás pagando un abono básico en 1570 pesos, pero con el fútbol. Entonces, si vos no querés fútbol, solo pagás 890. Pero bueno, eso se tiene que acercar y sacar todas sus dudas acá y los packs y promociones que tenemos. Bueno, a mí lo que me gusta de todo esto es la posibilidad de acceder al noticiero local, regional, que de otra manera estamos en ese horario prácticamente desinformados. Sí, nosotros con el noticiero que va todos los días, de luz a viernes, en vivo de 8 al 9, la verdad que es un fuere y se ve un montón en el noticiero. La verdad que los chicos le ponen muchas ganas, con lo poco que tenemos y los recursos que contamos, hacemos bastantes cosas. Bueno, tienen muchos proyectos para hacer programas regionales, eso me consta, porque lo hemos estado charlando. Ojalá que muy pronto se pueda hacer. Sí, yo es lo que le digo a todos los realizadores audiovisuales. La pantalla está, solo tienen que venir y sentarse y charlar, está dispuesto para todo, no es difícil, solo es tener ganas de hacer algo. La gente, el realizador audiovisual sabe que uno no se va a hacer missionario en ningún programa, sino que es haciendo lo que más le gusta que hacer realizaciones. Pero sí, tenemos un programa deportivo, tenemos un programa de acto, tenemos un magazine, hay mucha programación. La verdad que por suerte, con el tema de la universidad, han salido muchos chicos, con muchas ganas de hacer cosas y eso le ha dado una vuelta de rosca importante a la programación local. Bueno, Gonzalo, seguiremos charlando, dialogando seguramente más adelante, sigue la promo, acérquense para conocer cada una de las ofertas que tiene justamente la gente de Canal 4, que se puede adaptar a cualquier bolsillo y siguen los sorteos también. Sí, sí, los sorteos mensualmente, todos los meses, solo participan los abonados que están en el día, no se tienen que acercar, no hay nada, es todo acá automático, sale el sorteo y se informa, siempre lo informamos por las redes sociales o en el canal, informamos, llamamos, hay lindos premios, hay, no sé, hidrolavador, almohador, atalado, sustador, licuadora, cajetera, hemos entregado un montón de cosas y hay un montón para entregar, así que por suerte la gente está contenta y es un incentivo que a la gente le guste, es un mimo para el abonado, para los amigos que siempre están con nosotros durante toda la